Hola, ¿conoce usted sobre las condiciones de financiamiento que se ofrecen para la compra de un bien adjudicado? Bueno, le comento. En primer lugar, tenemos tasa de interés fija durante todo el plazo del crédito, tanto en colones como en dólares, cero gastos en avalúo, cero gastos en comisión bancaria y cero gastos en honorario de abogado porque asignamos un notario de planta. Con estas condiciones, usted no tendrá la menor duda de comprar su próxima propiedad con el Banco Nacional.